A la Madrid, a la Madrid, campo de estrellas donde crecí. A la Madrid, juegas el verso, que sepa el universo, como juega el Madrid, sale el Madrid a luchar, sale el Madrid a ganar. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, campo de estrellas donde crecí. A la Madrid, juegas el verso, que sepa el universo, como juega el Madrid, sale el Madrid a luchar, sale el Madrid a ganar. A la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid.